Hoy lo hacemos de Sport y en blanco y negro, en el barro más en el barro que nunca, vamos a hablar de pobreza y vamos a hablar del gran Buenos Aires. Hay una discusión en la Argentina que tiene que ver con si la economía determina la política, si la política determina la economía. Yo creo que si la política no se pone al frente y no diseña y no proyecta, la economía te termina pasando por arriba y le pasa por arriba a la política. Hay una encuesta de Gustavo Córdoba y asociados que está mostrando datos muy significativos para la circunstancia que estamos viviendo. Algunos de ellos se expresan con contundencia de una encuesta, una encuesta, por primera vez. Mira, se le preguntó a la gente quién es mejor candidato del oficialismo para las elecciones del año que viene. Ya, o ahora, el 25,8% cree que María Eugenia Vidal es mejor candidata que Mauricio Macri con un 19%. Un 55,2% todavía no sabe, no contesta, porque las elecciones están muy lejos, porque las preocupaciones son otras, porque la vida real de las personas no pasa por elegir un candidato, pero la realidad empieza a repercutir en la política. En la misma encuesta de Gustavo Córdoba podemos encontrar alguna explicación de por qué María Eugenia es mejor candidata que Mauricio, incluso según los votantes de Cambiemos en primera y en segunda vuelta del 2015 y en las elecciones del 2017. Mirá, Cristina Kirchner le ganaría hoy en primera vuelta a Mauricio Macri, 39,7% a 33%, hay un 30% del otro lado. Esto podría significar a priori que en segunda vuelta vuelve a ganar Mauricio Macri, volvería a ganar Mauricio Macri, pero esos son los números de hoy. Y hay otro número con otro candidato del peronismo, llamémosle, que es Sergio Massa. Mirá lo que dice la encuesta. También Sergio Massa le estaría ganando, aunque por menos que Cristina, a Mauricio Macri en primera vuelta. 28,2% a 27,8%, casi un empate y un 44% de indecisos, que también significaría qué, que gana Macri en segunda vuelta o que ahí hay un montón de votos que en primera vuelta fueron a Cristina, fueron a otro. No lo sabemos. Este es un país partido en tres momentáneamente, pero que en algún momento se va a partir en dos. Y donde la situación económica y donde las repercusiones del ajuste, de la recesión, de la inflación, de la devaluación, van a pegar y están empezando a pegar muy fuerte para un semestre que desde el gobierno, desde la oposición y desde todos lados se advierte muy, pero muy caliente. En el barro. Alguna vez, no hace mucho, mi colega y amiga Laura Di Marco dijo que este señor que está acá, que es sociólogo y que se llama Agustín Salvia, es el sociólogo más temido por el gobierno. Yo no diría que por el gobierno, este gobierno, podríamos decirle ahorita que por todos los gobiernos, porque Agustín Salvia conduce el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y que se ocupa básicamente de medir la pobreza en el país. Gracias por meter las patas en el barro. Vamos por acá. De donde nunca las está sacando, Agustín, gracias por estar. Sí, las encuestas que hacemos y los estudios que hacemos trabajan sobre desigualdad, sobre pobreza, condiciones de vida, pero también aspectos vinculados al desarrollo humano, a la integración social, es una encuesta multipropósito que se hace a más de 6.000 hogares a nivel urbano en todo el país, todos los años, desde el año 2004. Así que venimos a hacer un estudio sistemático de la realidad argentina de una forma importante. Yo el otro día escribía, citando al Observatorio de la Deuda Social Argentina, de qué futuro hablamos si uno de cada dos chicos en la Argentina vive en la pobreza. ¿Qué noción de futuro estamos teniendo? Mirá, los temas se agravan en las coyunturas de crisis, ¿no? Pero cuando incluso el año pasado teníamos un cierto florecimiento de crecimiento económico y había bajado la pobreza en medida por ingresos a un 25%, los problemas estructurales seguían siendo tan graves... Ese era el número, uno de cada dos chicos, pobre. Exactamente, entonces en ese momento ya esa era la situación. Y muestra que los vaivenes económicos, incluso estos ciclos de más o recesión, agravan los problemas, pero los procesos de recuperación o reactivación no los terminan de resolver. Muy lejos de resolverlo, mantenemos un problema estructural porque no pareciera haber un proyecto de desarrollo. capaz de generar no solo un poco más de ingresos en los bolsillos de los pobres, o menos, dependiendo de cada coyuntura, sino una posibilidad de tener trabajo, de tener servicios públicos de calidad, de acceder a bienes y servicios públicos que generen procesos de inclusión, plataformas de transformación intergeneracional. O sea, cada uno con trabajo, educación, salud y seguridad es un país que está mirando hacia adelante. Exactamente, y tal vez requiera muchos menos y cada vez menos programas sociales. Porque una familia lo que quiere, en general... Autoabastecerse y proyectarse sobre ahí. Exactamente, mejorar su casa cuando logra tener un poquito de ahorro, con autotrabajo incluso, invertir en la educación, en la salud de su familia. Pero para eso requiere un ingreso seguro que no es solamente un programa social y que hoy el programa social cubre, pensá que cubre al 31 o 32% de los hogares en el país. Es decir, los programas sociales. Un tercio. Un tercio. Y cuando vos mencionabas hace un momento la torta esa de los tercios. Los tercios. Más allá de los tercios políticos. Cristina Macri y él no sabe. Y él no sabe. Aunque hay matices y grises. Sí, totalmente, son esquemas. Básicamente está representando una sociedad de los pobres, de los marginados, que experimentaron durante la etapa de Cristina una situación de un poquito más de holgura, de alivio en estas burbujas de consumo. Como está expresando ese otro tercio de clases medias, medias profesionales, que esperan salir de ciertos mecanismos tradicionales. Ahora, fue más... Y hay un tercio de clases medias bajas, de sectores obreros o empleados poco calificados, medianos calificados, que están en el borde de la pobreza. No son pobres, pero que quieren progresar y que no saben, cuando miran el horizonte político, ocurre lo mismo que con el horizonte económico. No ven futuro, no hay horizonte. Y que viven en esa frontera, que en los gráficos es una línea, y en la vida es miedo. Exactamente. Bueno, es miedo, es riesgo, es inseguridad. Es tiempo de trabajo reproductivo, no solo tiempo de buscar un trabajo, o hacer una changa, o tener un trabajo, o llevar a... O sea, ampliar o multiplicar los esfuerzos del hogar, sino los tiempos reproductivos. Significa tomar el transporte, atender la salud, cubrir una pérdida de agua o de gas, o un techo que no funciona en la casa, significa mucho tiempo de reproducción, garantizar el cuidado de los chicos, garantizarle que la escuela le vaya bien, al menos que haya clases o poder llevarlos a la escuela y atender las necesidades de esos chicos. Los problemas de salud. Eso implica mucho tiempo y mucho costo, mucho estrés. Son poblaciones muy estresadas, los pobres y las clases medias. Vivimos en la Argentina en situación de mucho estrés, pero no el estrés del tiempo profesional, de ese que te lleva a decir, bueno, cambio de trabajo, paso de un lado a otro. Es el estrés de la pobreza, en donde vos no tenés recursos, no tenés... Más miedo que trabajo. Exactamente. Más miedo que responsabilidad. Yo, en lo personal, considero una falacia, sino una ofensa, medir la pobreza solo por ingreso. Porque 100 pesos te pueden poner arriba o abajo de una línea que tranquiliza a algunos, pero que no resuelve absolutamente nada. Y que una situación como la que estamos teniendo hoy, en un trimestre de crisis, o sea, se puede haber dado vuelta a todo, todavía no tenemos mediciones palpables de cómo está afectando lo que pasó y lo que viene. La medida de ingreso es una medida que está relativamente estandarizada, por lo cual uno parece ser... tiene cierta capacidad de comparabilidad con el país. No, es un registro. Es un registro. Pero no mide, efectivamente, los logros o las realizaciones que la gente alcanza con la plata que tiene y con los bienes y servicios públicos que se ofrecen. No mide la gente. No mide un número que es variable y mentiroso. Incluso una salvedad, porque las medidas de pobreza... Vos no sos 100 pesos más, 100 pesos menos. No, por eso. Pero incluso las medidas de pobreza que nosotros damos en materia de ingresos van a tener un subregistro de los problemas que están afectando a la gente porque no están considerando el cambio que ha tenido en el presupuesto familiar el costo de los servicios públicos, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, como se mide ingresos con respecto a un costo de una canasta, de la evaluación del valor de la canasta, pero esa canasta es una canasta alimentaria y no tiene el componente, efectivamente, de los servicios, sino que es la evolución de los precios. Pero el cambio en el sistema de precios internos no está registrado, por lo cual hoy las familias son en realidad mucho más pobres. Porque, a ver, tienen que pagar los servicios públicos porque no pueden dejar de tener agua, gas o luz, como un servicio fijo, por lo cual sacrifican otros gastos. Al sacrificar otros gastos, la alimentación queda afectada, pero también otras cuestiones vinculadas como, por ejemplo, el hecho de que se compra menos vestimenta, se arregla menos la casa, se atiende menos la salud. Todo esto significa, lo que decíamos recién, más estrés, más miedo. Entonces la pobreza tiene un registro mucho más multidimensional que el del ingreso. Lo que no mide el número, el costo, también, es la calidad del servicio que estás recibiendo, porque en la calidad del servicio también está la inclusión. Sí, obviamente. O sea, si vos sos pobre, pero tenés una contención, una buena escuela, un buen sistema de salud, una seguridad que más o menos controle la situación, digamos que tenés un par de problemas, tenés la espalda cubierta como para decir a dónde voy. Te vas a caer menos si te caes. Los desafíos que tenemos en este país son muchos, la verdad. Es cierto que cuando uno los concentra en el tercio más pobre de la población, deberían ser los objetivos de prioridad. No de asistencia prioritaria. Yo te diría que de políticas estratégicas de desarrollo prioritarios. Lo cual implica no una distribución o redistribución del ingreso monetario vinculado a estos programas sociales, que hoy por hoy significan el 1% del PBI. Son muy baratos los pobres. Mantener a los pobres en situación de paz social es muy barato. Si no implica inversión, entonces inversión significa poner esos puntos del PBI en capacidades productivas, en trabajos vinculados a la economía popular, a la economía social. El tema es hacia dónde, Agustín, porque lo que no tenemos diseñado en la cabeza es un modelo productivo. No lo teníamos con el Kinelli, no lo teníamos. ¿Qué quiere venderle la Argentina al mundo aparte de porotos? Ese es el tema, porque yo creo que la única señal productiva que dio el gobierno de Macri, la dio al principio, al bajar las retenciones al campo, bajar las retenciones a la minería y abrir el juego de un nuevo sistema financiero. Ahora, ¿eso no es un país para 20 millones con suerte? Sí, en el largo plazo sí. Yo no sé si hay otra perspectiva. No pareciera haber otra perspectiva, por lo menos en el discurso. No hay un relato que nos convoque a pensar que esta es una transición que nos lleva a dónde. Tres, cuatro puntos de crecimiento anual nos llevarían, bajo este modelo, a seguir siendo esa Argentina de los tercios, de los tres tercios, en donde tal vez el primer tercio, más que tener buenos trabajos, eventualmente podría tener mejor infraestructura social, tendría mejores programas sociales. Es decir, la Argentina, a la cual... Un asistencialismo más profesional. Más profesional, incluso un ingreso ciudadano un poco más digno, pero finalmente tres argentinas con tres ciudadanías distintas. La Argentina que proyecta una misma... Una ciudadanía única y democrática y republicana, convocaría a pensar cómo hago para integrar ese tercio. Y eso implica, no podemos alejarnos del mundo, somos un país que va a generar exportación y sobre las ventajas comparativas en nuestras exportaciones agroindustriales deberíamos generar ingresos, pero seguramente deberíamos tener programas y políticas de redistribución de esos ingresos, de esos excedentes, generando mercado interno y capacidad de crear consumo en los sectores medios, medios bajos y sectores populares. Esta ecuación no está proyectada claramente por este gobierno, no la proyectó inteligentemente el gobierno anterior, porque también lo que se hizo fue... Es la Argentina, ¿no? Sí, claro. Es la Argentina, somos nosotros. Exactamente. Entonces, esto, esto... Y tampoco viene de una demanda social, eso también es importante. Las clases medias creadoras de opinión pública no vienen teniendo una demanda de un país para futuro, siguen teniendo demandas de corto plazo, como salvo el año, como medias... Y eso es miedo al otro. Y también significa desigualdad y discriminación. Yo creo que Agustín dio en la tecla, por lo menos en lo que se puede hablar en unos minutos en televisión, una ciudadanía más igualitaria, más democrática, más republicana, con más derechos y con responsabilidades claras. No importa tanto si le importa al gobierno. ¿A vos te importa eso? Porque el problema somos nosotros. Gracias, Agustín. Gracias, Edi. Ya volvemos. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Caona, y tendrá siete refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicicenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. Porque buscamos la constante eficiencia en nuestros servicios, hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota, bajándote la app o ingresando a la web. Cada nueva solución es un paso hacia una gestión inteligente, ágil y accesible. Nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. ¿Cómo está el Gran Buenos Aires desde tu punto de vista? Yo creo que el Gran Buenos Aires... ¿No caminas mucho? Sí, trato de estar por lo menos la mitad del tiempo que tengo como intendente en la calle y con gente. Me lo propongo, Eddie. Es decir, si hay un día que no salí de la oficina, ya algo se me produce en el cuerpo y digo, bueno, voy a ver un centro comercial, voy a ver una escuela, un centro de salud. Porque necesito ese contacto. El intendente y cualquier gobierno local se basa en la cercanía, en la inmediatez, en el contacto directo. Porque sos vecino, tenés una escala humana en el trabajo. Y eso te nutre y te da pistas además de por dónde va el deseo de la gente, por dónde va la necesidad de una obra. Y yo creo que hablando políticamente, el Conurbano, el Gran Buenos Aires, el AMBA, sumando a la capital, son el gran teatro de operaciones de la democratización argentina. Si bien hay otros y son muy importantes, como puede ser, digamos... De todo, ¿no? Está el 40% de la población. Claro, pero esto no va en desmedro del debate social en el norte del país. No, 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 nada que ver. Pero claramente es tanto el nivel de población, la densidad, la aglomeración, genera tantas demandas, tiene un peso electoral tan importante, que creo es allí donde la gestión pública tiene que llevar más soluciones, mejores servicios y por ende una mejor representatividad política. Diego, vos sos periodista. Sí, señor. Periodista con intereses, digamos, más allá del periodismo, la política, por ejemplo, la historia también. Así es. Te especializaste, escribiste libros de historia. ¿Cómo actúa el periodista en eso de recorrer la calle? O sea, ¿cuánto te mueve el saber? O sea, quiero saber qué pasa, porque el motor del periodista es ese, ¿no? Es ese, no sé nada, sé cómo hacer para enterarme. En mi caso ha sido muy importante, y sigo siendo periodista en suspenso en cuanto al ejercer profesionalmente, pero sí en el sentido de lo que vos decís, la curiosidad permanente, el tratar de entender, de procesar eso, de volver a contarlo. Hoy yo lo cuento con la administración de un presupuesto. Pero gobernar también es procesar información, ¿no? Gobernar es procesar información, es entender qué pasa en cada barrio, porque cada barrio o localidad es distinta a la otra. Hay idiosincrasias, identidades, culturas, un municipio grande como el nuestro. Camisetas, digamos. Claro, claro. ¿Sabés qué me pasa? Sigue existiendo eso, la identidad del barrio y de la zona. Mucho. Yo creo que la identidad, en los casos de los municipios, es más fuerte a nivel barrial o de localidad que del municipio. Claro. Es probable que alguien te diga, yo soy de Caseros, o yo soy de Villagos, o yo soy de Ciudadela, y no, yo soy de 3 de Febrero. Y lo que me pasa es, es muy lindo, cuando uno empieza a hacer obras y levanta la vara, el público también reacciona pidiendo más, porque dice, este tipo puede arreglar este pozo, me va a arreglar el otro de allá. Y cuando vas a un barrio y lo escribís en las redes, te salta de otro barrio y te dice, ¿y cuándo venís acá? ¿Por qué todo en tal barrio? Y en realidad vos equilibras, vos repartís, pero cuando alguien ve un post de Facebook sobre un trabajo en Ciudadela, salta el de Villabos y te dice, ¿y cuándo en Bosch? Te padre, preferís Ciudadela. Y cuando vas a Bosch, salta el de Ciudad Jardín y te dice, ¿y cuándo en Ciudad Jardín? Y esa es una rueda muy linda de gestión y de contacto. Folclórica, no es el fondo del asunto, pero nos expresa también, o sea, la cultura también expresa los intereses y la manera de comunicarse, supongo yo, de un gobernante con la gente. ¿Estás preocupado? Estoy preocupado por un acto de responsabilidad y me ocupo de, por supuesto, y esto lo han dicho muchos de nuestros referentes nacionales, incluida la gobernadora, esperábamos menos inflación en este momento del mandato, esperábamos más crecimiento, como más confianza, más certidumbre, más inversión. Por diferentes circunstancias no se ha podido dar eso todavía y entonces trabajamos para acompañar, para estar, para sacarle el mejor jugo posible a las obras. Yo cada vez que pongo una luz LED en el municipio me pone feliz porque es ahorro energético y es más seguridad, es un barrio más agradable y mejor iluminado. La luz LED es una de las grandes transformaciones que hay que hacer en los barrios. Ahora, párate, jugaron muy fuerte los intendentes y básicamente los intendentes pro con el tema tarifas, por ejemplo. Algunos dicen que de esa troika dependió un poco la caída de Aranguren, ¿no? Nosotros, no es así, creo que el presidente escucha todas las opiniones. Nosotros expresamos una visión de cambiemos, del PRO en particular, pero una visión interpretando a los vecinos y donde podemos, en ámbitos nacionales, provinciales, hace poquito fuimos a ver al presidente, cuatro intendentes, Néstor, Jorge, Ramiro y yo, a Olivos, hablamos de gestión pública, de la importancia del gobierno local, de tener indicadores para medir. Néstor Esgrindetti, Ramiro Estagliaferro, Jorge Macri y vos sos vos. Así es. Ninguno de estos son enemigos del gobierno, ¿no? Porque estamos hablando del primo del presidente, el padre de los hijos de la gobernadora, el ex ministro de Economía de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y expresamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que falta, damos opiniones y somos muy escuchados de lo que se podría hacer distinto. Esto no es algo con tal o cual ministro. Y el presidente toma decisiones. Hace poquito hubo una conversación con Iguacel también, por ejemplo, tratando... La semana pasada. Sí, de que, te pongo un ejemplo concreto, nosotros ponemos luz LED. Necesitamos que las empresas eléctricas registren rápido esa luz, porque no es lo mismo un sodio que un mercurio, porque el sodio gasta mucho más. Y eso se traduce en plata para nosotros. Entonces, ahí nos está ayudando, nos escuchan. Y también nosotros transmitimos, hay menos changas, hay que acompañar a las pymes. Salimos varios intendentes a bajar los impuestos a los pequeños comercios. Cuando es necesario, decimos, hay que reforzar el alimento. O sea, somos intérpretes de una realidad local. Y lo expresamos y somos muy escuchados. Uno de los temas del momento es, pero, ¿qué está pasando? Hay que María Eugenia y Horacio se están peleando con Marcos Peña. Y qué sé yo, qué historia. Y yo digo, acá yo no veo ni problemas ideológicos, ni problemas de diferencias políticas, ni problemas de competencia electoral, ni que se haya limado la amistad. Veo que la función de cada uno objetivamente, en una situación como la que estamos viviendo, lo pone en contradicción con el otro. Y eso genera conflictos. ¿Cómo están manejando la conflictividad interna dentro de Cambiemos? Hoy yo arrancaba con una encuesta donde votantes de Cambiemos dicen que ya la mejor candidata para el 2019 es María Eugenia. Muy pronto todavía, pero... Yo creo, Edi, que cada uno tiene su rol y su función. Y que ese devenir refleja la función que tiene cada rol. O sea, una cosa es ser jefe de gabinete, ministro de Energía, cuando el presidente de ley se necesitamos ir bajando los subsidios. Y otra cosa es ser intendente o ser gobernador. La responsabilidad que tiene el presidente es mayúscula, en una época de grandes cambios en el país. Pero la responsabilidad que tienen Horacio y María Eugenia es enorme. ¿Vos pensá que si vos agarrás todo el país, estamos hablando de gobierno, de los dos territorios más grandes? En el pacto fiscal del año pasado, en la provincia de Buenos Aires, casi que recuperó un fondo del conurbano bonaerense. Y por el ajuste, tal vez lo esté perdiendo. Y eso es serio para un lugar como... Eso es un desafío para todas las provincias, incluida la de Buenos Aires, por la magnitud que tiene. Y eso viene por reclamo de Schiaretti y Portuey. Pero ahí te voy a decir algo. Estoy pensando en escribir un artículo sobre este tema porque tengo muy buena información. Y lo quiero compartir. Pero no como una defensa corporativa de la provincia de Buenos Aires. Si vos haces el número de lo que recibe la provincia versus lo que aporta, estamos totalmente discriminados. Recibimos uno de cada dos pesos que aportamos. Los bonaerenses. Si a ese uno le sumás lo que viene a los bonaerenses en subsidios nacionales, y ahí podés poner subsidios al transporte, las cuestiones de AISA y otras, aún así no llegamos a los dos. O sea, esto es lo que hay que empezar a plantear. Frente a, me parece, algunas inquietudes políticas que tienen sabor a chicana o a intentos de desgaste de la gobernadora. Discutamos todo el reparto completo. La provincia, recién ahora con el Fondo del Conurbano, recuperó un poquito de lo que merece respecto de lo que aporta. Y aún poniéndole todos los subsidios que nos quieren pasar, aún así seguimos recibiendo menos de lo que aportamos. Y este es el número real que hay que difundir. ¿Vos ves en serio que hay un plan de desgaste de la gobernadora? Porque yo veo que hay un plan de blindaje de la gobernadora, incluso de sectores del peronismo. No los más ultra acá, digamos, Ferrares y Magario, que siempre están en la pelea frontal, pero me parece que han construido cierta lógica de conversación y de consenso que incluye a muchos intendentes que no son del espacio oficialista. Sí, yo veo por un lado responsabilidad en intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, en defender a la provincia, más allá de que eso implique en el corto plazo acompañar a la gobernadora. Y eso es un acto de responsabilidad. Viste que hubo una comunicación pública de varios intendentes donde estamos todos a favor de que la provincia vuelva a ponerse de pie. Pero en algunos planteos sí lo que veo en sectores políticos es el aprovechamiento de esta situación del defectuoso federalismo de la Argentina para pegarle a la persona que hoy tiene más representatividad frente, no solo a los bonaerenses, a los argentinos, a las puertas del inicio de una campaña el año que viene. Y creo que ese es un intento de meter una diagonal. Yo lo digo con mucho respeto porque me parece que... Pero eso viene más de afuera de la provincia, digamos. Sí, señor. Claro que sí. Sí, sí. Tal cual. Es como decir, bueno, atrás de Macri están Horacio y María Eugenia, que son dos grandes referentes con territorio propio, con voto, con adhesión popular. ¿Por qué no los molestamos un poquito? Y la realidad no es molestar a Juan Pedro o a María, es mejorar la vida de los vecinos. ¿Es peligroso que midan más María Eugenia y Horacio Rodríguez Larreta que el presidente? En nuestro equipo no. Y tomando por válido ese dato, y yo creo que eso es consecuencia también... Bueno, lo están diciendo todas las encuestas. ...de que a nivel nacional vos pagás más costos, porque vos manejas la macro, y es donde tenés más... Más noticias difíciles para transitar, digamos, ¿no? Pero en nuestro equipo no, porque no hay resquemores. Esto no es Scioli y Cristina. ¿Qué pasaba cuando Scioli medía mucho? No, digo, si te preocupa políticamente. O sea, el desgaste de la principal figura y el no desgaste de los que vienen atrás. Tal vez como recambio. Estás hablando de los que vienen atrás. Upa, ¿cómo está todo bien? Señor, un placer, ¿eh? Igualmente, encantado. Escuchame una cosa, es del Gran Buenos Aires, no digás la cuenta en público, porque le generás un despelote bárbaro. No, por favor. Porque este te cobra el café, no sabés. Estuve por Gran Buenos Aires, estuve en Morón el otro día, y me dijeron... Ah, son vecinos. ¿Tocan Morón contra el febrero? Sí, sí, sí. Y me dijeron, esto no es Valenzuela. Me dijeron... Gente que se pelea así. Y qué loco que haya un partido que se llame La Matanza, ¿no? Sí, todavía hoy, ¿no? Todavía hoy. Bueno, pero viene... Porque viene de la época de las animadas. Sí, pero es como decir, vivo en genocidio, más o menos, ¿no? Y llegar es la muerte. ¿Sabe que se vive una versión... Información de último momento. Se vive una versión femenina de la película El Gordo y el Flaco, ¿sabía? No. Se va a llamar La Flaca y la Garde. De Salón. Pero no es para reírse. Podría ir Lilita. Podría ir Lilita. No es para ser de La Flaca, particularmente. No, hablando de eso... No, no metamos en esos temas. No, no metamos en esos temas. ¿Sabe que tengo un amigo que está así, que le dicen fly bondi? Porque se raspa la panza contra el piso. Bueno, ¿cuántas veces estás? Vos no escuché. ¿Qué le puedo pedir? Unos levacs, supónganle. Así, unos 1500. Andá, andá. Menos mal que no dijiste el número porque hay una rebelión en 3 de febrero si le pasas la cuenta. Es temprano para hablar del 2019 o es temprano para la gilada y todos estamos hablando del 2019. Es lógico que ustedes, los periodistas y los analistas políticos hablen de todo. De la gestión, del dólar, del escenario político que deviene en un escenario electoral el año que viene. Nuestra tarea, la del presidente, es que se calmen las aguas de la economía y volver a un escenario de crecimiento, con empleo, como veníamos, trimestre a trimestre. La nuestra, creo que los intendentes con la gobernadora, es poner en la cancha bien el presupuesto. El que, viste, se arregle en las calles, que circule el patrullero, que esté mejor en el jardín de infantes, que haya una luz LED, una plaza para correr y para caminar y no para fumar marihuana. ¿Qué es lo que pasaba? Vos vas al espacio público... ¡Gracias!